Sí, ahora lo vimos. Hola, Gordy, ¿cómo estás? Una consulta. Hoy cuando pasabas por la 196, ¿bien que ibas a trabajar? ¿No viste? No te chocaste. Sí, estaba cerrado. Vimos como que bastante, le costó. ¿Lo viste conocido? Era de un barrio, algo, porque se robaron el camión de acá de Paralí. Estuvo 10 minutos adentro, creímos que por tanto es apelital. ¿Qué es eso? Está embobado, mirando adentro de él, acá. Ah, no, está por ahí. Yo le puedo ir a preguntar a Leo, ¿no? Pero ¿de qué me sirve verlo pasar por ahí? No, de nada. A tu tío, ¿no? Tampoco le habrá parecido... Viste que siempre está... No, pero también. Rubén me dice ahí... Sí, pero el... ¿Acomplado dónde era el camión? No, camión. Camión, camión. Pero eso fue de noche, ¿viste? Porque dice que lo dejaron y vino a la mañana. Fue al mediodía. Fue al mediodía y estaba. Pero no andaba, no andaba. Fue así, notaba el camión, lo dejó. Y cuando volvieron, como se ve clar, vendían para venir a buscarlo con el mecánico o con algo. Pero habían pasado ahora. Ya no sé si un día para otro, ¿cómo fue? No, de mediodía era para la tarde. ¿Por esta hora? Sí, no estaba el camión. No estaba el camión. O de la mañana para el mediodía. Claro, no estaba el camión. A ese lo mancharon con algo porque ese no andaba.